Vamos a ir a la palabra, a buscar usted Apocalipsis capítulo 7 Y vamos a leer un verso para tomar base de lo que vamos a hablar esta noche Apocalipsis capítulo 7, cuando lo tenga dice Amén Me parece que este sábado hay bautismos, este sábado hay bautismos Si alguien no se ha bautizado hay bautismos este sábado y el domingo tenemos actividad de Santa Cena A eso creo que no se anunció, si se anunció, ok perfecto Tenemos Apocalipsis 7, quiero que leamos verso 9 y 10 Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar A ver repita conmigo Nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero Oramos al Señor, vamos a poner estas peticiones en las manos del Señor Y vamos a orar también para que nos hable Padre en el nombre de Jesús Esta noche Señor oramos por estas necesidades que en fe ponemos delante de tu presencia Esta noche Señor convenidos, te pedimos por cada necesidad que se escribe Cada hermano que escribe Señor lo hacemos con fe creyendo Creyendo tu palabra, creyendo tus promesas Señor Y en esa palabra te rogamos Señor extiende tu mano Toda fuerza de maldad, toda enfermedad, toda oposición del enemigo Sea vencida en el nombre de Cristo Toda obra del enemigo sea destruida Y Señor en el nombre de Jesús el milagro, la fuerza, el poder Señor Descienda para beneficio de tu pueblo Esta noche creemos Señor y te pedimos por cada petición Y las ponemos delante de tu presencia En el nombre de Cristo Habla también a nuestro corazón Da la unción, da la palabra Para Señor alimentar nuestra vida espiritual En el nombre de Jesús Amén Y el pueblo de Dios dice Amén Bien Quiero que le pregunte al que está a su lado Y le diga Para ti que es la salvación Que entiendes por salvación Yo quiero hablarle de esa palabra La salvación Dice Apocalipsis que la salvación Pertenece a nuestro Dios Gracias En el capítulo 12 de Apocalipsis En el verso 10 Agrega Siéntense amados que están de pie En el capítulo 12 dice Verso 10 Hablando el escritor dice Y oí una gran voz en el cielo Que decía Verso 10 Verso 12 Por lo cual regocijaos Es 12 12 10 Y oí una gran voz en el cielo Que decía Ahora Ha venido la salvación El poder Y el reino De nuestro Dios Y la autoridad de su Cristo Miren lo que Lo que conlleva la salvación Conlleva el poder Diga poder El reino Y la autoridad Ahora Cuando hablamos de la salvación Yo quiero Esta noche Hablar un poquito con usted Sobre Sobre lo que implica O lo que es La salvación Uno de los De los términos hebreos Que se traducen como salvación Es yasha Yasha Esa palabra Encierra algunas ideas Como Estar a sus anchas O hacer que algo sea Suficiente Eso quiere decir Esas ideas Cuando habla de salvación Son un contraste Aquellos conceptos De tener limitaciones O restricciones Que causan Angustia O que causan Aflicción El que está En una anchura Tiene la posibilidad De hacer lo que quiere Lo que no sucede Con aquella persona Que está restringido O limitado El paso De un estado De restricción O aflicción A un estado De anchura O libertad Requiere un acto De liberación Al que lo realiza Se le llama Salvador Esto es muy importante Porque cuando Hablamos de la salvación Estamos hablando De estar A sus anchas O de hacer Algo que sea suficiente De no estar En un estado De restricción O aflicción Por supuesto En el Nuevo Testamento El verbo griego Salvar Es Sofo Que muchas veces Se traduce Y en algunas Biblias Traducen Del hebreo Yasha Que les dijimos Y sus derivados Y el sustantivo Que se usa Ahí Significa Salvador Soter Salvador La Biblia La Biblia Dice Que estar La salvación Es estar En un estado Que no sea De restricción O de aflicción La salvación En el concepto De la idea Es Estar En un lugar Donde O estar En una posición Donde usted Pueda hacer O Realizar Lo suficiente Por eso Cuando hablamos De la salvación Yo quiero Llevarle a usted Que la palabra De Dios Nos enseña Algunos aspectos Importantes De la salvación El primero Que quiero que notemos Vaya conmigo A Romanos Capítulo 8 Romanos 8 Me dice Cuando tenga Romanos 8 Dice Amén Romanos 8 Fíjese Que lleva el concepto En su mente Que salvación No solamente Implica Como hemos entendido De no ir Al lago de fuego Porque muchas veces Nosotros Cuando hablamos De salvación Inmediatamente Asociamos A no ser Condenados A no ir A un lugar De tormentos Pero La salvación Es Es un término Que implica Situaciones Más amplias Que simplemente No ir A un lugar De tormentos Por eso Cuando alguien Dice Usted ya es Salvo Lo que se Imagina Es ya no Voy a ir A condenación No voy a ir Al lago De fuego Pero En la idea De la palabra Que salvación Es salir De restricciones Salir De Delimitaciones Yo quiero Trasladarle A ustedes A idea Que la salvación Es mucho Más amplia Porque no es Solo no ir A un lugar De tormento Sino es Salir De Delimitaciones Y por eso Romanos Capítulo 8 Ya lo tiene Romanos dice En el verso 24 Porque en esperanza Hemos sido Salvos En esperanza Hemos sido Salvos Pero la esperanza Que se ve No es esperanza Pues porque Esperar Lo que Uno ve Pero si Esperamos Lo que no Vemos Con paciencia Lo aguardamos Ahora por favor Pregúntele A quien está A su lado Realmente Que esperas En el evangelio Cuál es tu Esperanza En el evangelio Quiero Llevarle un poquito E insistir En el concepto Ampliar un poquito El concepto De lo que es Salvación Porque cuando Pablo está hablando Aquí en Romanos 8 Pablo dice Que nosotros Hemos sido Salvos En esperanza Pero Pero cuando Está hablando De esta Salvación De esta Realidad Ahí dice En el verso 24 Porque en esperanza Hemos sido Salvos Hagamos un Acto De 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 evaluación De nuestro Concepto Pregúntele A quien está A su lado Tú eres Salvo O vas A ser Salvo Ayúdeme Por favor Esta noche Cuanto Decimos Yo ya Soy Salvo Y Cuanto Decimos Yo seré Salvo Ninguno O sea Que usted Ya está Salvo Completamente Cuanto Ya están Salvos Completamente Ya no Levantaron La mano A ver Pregúntele Otra vez Tú ya Eres Salvo Ahora Pregúntele Tú eres Salvo Completamente A ver Los que Somos Salvos Completamente Levantamos La mano Muy Bien Muy Bien Fíjense Que Ese es Ese es El punto Que quiero Que quiero Marcar Esta noche Nosotros Hemos Alcanzado El concepto De salvación Y entender Lo que Lo que Representa El concepto De salvación Romanos Dicen Pablo Hablando Él dice Que Él era Salvo En esperanza Ahí está En el verso 24 Porque En esperanza Hemos Sido Salvos En esperanza No en la Realidad Voy a explicar Esto No se me pongan Nervios Todavía Cuando Está Hablando Pablo De la Salvación Porque La Salvación Voy a Repetir El concepto Perdón Que sea Demasiado Necio En esto Salvación El Término Hebreo Encierra La idea De Estar A sus Anchas O De Hacer Algo Que Sea Suficiente En Contraste Con El Concepto De Tener Limitaciones Y Restricciones Que Causan Angustia O Aflicción Ser Salvo No es Solamente No ir A un Lugar Sino La Idea Es Ser Salvo Es Ser Libre De Restricciones Cuando Hablamos En Esa Idea Nosotros Somos Salvos Porque El Señor Ha Comprado Nuestra Vida Nuestra Alma Con Su Sangre Pero Somos Salvos En Esperanza Lo voy a Explicar Porque Cuando Pablo Habla Aquí De Esta Realidad De La Salvación Dice En El Verso 18 De Romanos Pues Considero Que Que Dice En El Verso 18 Ayúdeme Por Favor Que Las Los Sufrimientos Lo voy a Leer Otra Vez El Concepto De Salvación Vean Que Necio Soy ¿Verdad? Salvación Implica La Idea De De Estar A Sus Anchas De Hacer Algo Que Sea Suficiente En Contraste Del Concepto De Tener Limitaciones Y Restricciones Que Causan Angustia O Aflicción Ahora Yo le Pregunto Que Le Provoca A usted Los Sufrimientos Usted Dice Hermano Mire Que Feliz Soy Como Sufro Que Lindo Hermano A mi Me Está Lloviendo Sobremojado Hermano Mira Que Dolor Que Enfermedad Cuando Hablamos De Esta Realidad Algunos Levantaron La Mano Que Estaban Completamente Salvos Pregúntele Al que Se Levantó La Mano Tú Ya No Te Enfermas Tú Ya No Te Cansas Tú Ya No Tienes Angustias A ver Levanten La Mano Que Ya No Tiene Angustias Pero Usted Dijo Que Era Salvo Pero Porque Entendemos La Salvación No Ir Al Lago De Fuego O No Ir Al Infierno Pero El Término Salvación Es Mucho Más Amplio El Término Salvación Implica La Idea De No Tener Restricciones Lo Voy A Leer De Esta Manera El Que Está En Anchura Tiene La Posibilidad De Hacer Lo Que Quiera Pregúnte Tú Puedes Hacer Lo Que Quieras Miren Los que Ya pasamos De 40 Ya ni Podemos Correr Bien Hermano Otro Día Un Hermano Estaba Grabando Ahí Una Actividad Que Tuvieron En La Iglesia En Un Río Y Alguien Se Puso A Grabar Con Su Cámara Así Y Después Lo Estaban Viendo En Casa Y Entonces Dice El Hermano Y Ese Que No Puede Ni Pasar Bien Las Piedras Quien Es Y Le Dijeron Que Hermano Pastor Es Usted No Se Fijó Usted Que Hay Restricciones Que Tenemos Por Ejemplo Algunos Quizás Tenga Tenga Su Familia En México Pero No Ha Podido Ir A Ver Y Dice Ay Como Me Gustaría Ir A Verla Pero Pero Salir Puedo Pero Entrar No Puedo Verdad Restricciones No Le Gustaría Ir Y Venir Fácilmente Si O No Ok Salvación Implica Hermano Hacer Lo Que Uno Quiere No Estar Restringido No Estar Limitado Por Eso Cuando Pablo Habla Dice Porque Considero Que Los Sufrimientos De Este Tiempo Presente No Son Dignos De Ser Comparados Con La Gloria Que Nos Ha De Ser Revelada Porque El anhelo Profundo De La Creación Es Aguardar Ansiosamente La Revelación De Los Hijos De Dios Verso 20 Porque La Creación Fue Sometida A Vanidad No De Su Propia Voluntad Sino Por Causa De Aquel Que La Sometió En La Esperanza De Que La Creación Misma Será También Liberada De La Esclavitud De La Corrupción A La Libertad De La Gloria De Los Hijos De Dios Verso 22 Pues Sabemos Que La Creación Entera Auna Gime Y Sufre Dolores De Parto Hasta Ahora Y No Solo Ella Sino Que También Nosotros Mismos Que Tenemos Las Primicias Del Espíritu Aún Nosotros Gemimos En Nuestro Interior Aguardando Ansiosamente Que Que Estamos Aguardando La Adopción Como Hijos Pero Ahí Dice Claramente Que Es Cuando Se Va Concretar La Adopción Porque Usted Es Hijo De Dios Amén Cuando Somos Hijo De Dios Pero Cuando Se Va Confirmar Esa Esa Adopción Ahí Dice Aguardando Ansiosamente La Adopción Dice Como Hijo La Redención De Que De Nuestro Cuerpo Entonces Pablo Dice La Salvación Que Ahora Tenemos Esto Que Nosotros En Esperanza Hemos Sido Salvos Si Usted Es Salvo Porque Usted Tiene La Fe En Cristo Porque Usted Ha Sido Comprado Por Sangre Pero Usted No Es Completamente Salvo Porque Usted Está Todavía En Un Cuerpo Con Restricciones Con Limitaciones Un Cuerpo Donde Donde Usted No Puede Hacer Lo Que Usted Quiera Si Cuando Cuando Hablamos De La Salvación Hermanos Esto Es Emocionante Pensar Que Hoy Soy Salvo En Esperanza En Esperanza De Que En Esperanza De Que Un Día Las Limitaciones De Este Cuerpo Van A Desaparecer Piense Conmigo En Eso Las Limitaciones De Tiempo Y De Espacio Usted No Puede Ir A México Y Regresar Si No Toma Un Vehículo Porque Usted Está Limitado A Este Cuerpo Lo Limita Es Incluso Este Cuerpo No Solo Lo Limita Sino Le Da Angustias Se Danza Un Poquito Y En La No Tiene Dolor De Piernas Porque Porque Usted Está Limitado Entonces La Salvación Implica Fíjese Usted Que Cuando Pablo Habla De La Salvación Dice Que Esta Salvación Que Estamos Predicando Es Una Salvación Que Es En Esperanza Yo Tengo La Esperanza De Que Un Día Las Limitaciones Van A Desaparecer ¿Cuántos Tienen Es Esperanza? Porque Por eso Dice Pablo Los Sufrimientos De Este Tiempo No Son De Comparar Con lo Que Va Pasar Con Nosotros Porque Se Van A Romper Las Limitaciones Y Las Restricciones Hermanos Nosotros No Tenemos Todavía El Concepto Claro En Nuestra Mente De Lo Que Va A Pasar Con Nosotros Porque Si Lo Tuviéramos Estuviéramos Señor Ven Ven Señor Porque Sabríamos Nosotros Que En El Momento En Que El Señor Venga O La Trompeta Suene La Salvación Se Va A Concretar Usted Es Salvo Hoy Pero No Es Salvo O sea Que Si Me Pregunta Usted Salvo Si Completamente No En Esperanza Soy Salvo Porque Porque Sé Que Sé Que El Señor Me Ha Comprado Pero Todavía Estoy En Este Cuerpo De Limitaciones Que Se Cansa Que Se Enferma Que Se Fatiga Que Tiene Debilidades Que Hermano Amado Se Envejece Si No Mira El Hermano Va A ver Entonces Nuestra Salvación Es Una Salvación Fíjese Usted Que Mientras Estamos Esperando Esta Esta Culminación De la Salvación Dice Primera De Pedro Vaya Conmigo Primera De Pedro En el Capítulo Uno De Primera De Pedro Dice El Verso Tres Bendito Sea El Dios Y Padre De Nuestro Señor Jesucristo Quien Según Su Gran Misericordia Nos Ha Hecho Nacer De Nuevo A Una Esperanza Viva La Esperanza Mía No Es Ir Al Cielo Hermano Solamente La Esperanza Mía No Es No Ir Al Lago De Fuego Porque Porque Eso Sería Eso Es Lo Como Le Dijéramos Eso Lo Más Elemental De La Salvación La Salvación Es Tan Amplia Y Tan Hermosa Que Dice Pedro Que Él Bendice A Dios Porque Nos Ha Hecho Nacer De Nuevo A Una Esperanza Viva Mediante La Resurrección De Jesucristo De Entre Los Muertos Pero Luego Dice Para No Dice Para Ir Al Cielo Ya Se Fijó De Eso Es Que Pedro No Está Diciendo Porque A veces Le Decimos Nosotros A La Gente Bueno Usted Quiere Ir Al Cielo Al Infierno Quiere Ser Salvo No Ser Salvo Pero La Salvación Es Más Que Eso La Salvación Dice Aquí Pedro Que Es Obtener Una Herencia Incorruptible Diga Incorruptible Hermano Que Será Tener Un Cuerpo Incorruptible Que No Se Envejece Que No Se Corrompe Que No Se Canza Una Herencia Incorruptible Inmaculada Y Que No Se Marchitará No 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 Ser Siempre Joven Amén Jamás De Los Jamás Es Experimentar Otra Vez El Proceso De Envejecimiento El Proceso De Cansancio Porque Porque Déjeme Decirle Algo Hermano Cuando Uno Está Joven Uno Le Entra Todo Pero En Cierta Edad La Mente Dice Si Pero El Cuerpo Dice Ey 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 No Lo Hagas La Mente Me Dice Que Me Puedo Tirar Aquí Y Dar Un Vuelta Gato La Mente Me Dice Si Pero El Cuerpo Me Dice Ni Lo Pienses Por Que Porque Se Se Va Desgastando Por Eso Por Eso Pablo Decía Si Esto Se Va Desgastando Ahora Cuando Pedro Habla De La De La Salvación El Dice Que Es Algo Inmaculado Incorruptible Que No Se Marchita Reservada En Los Cielos Para Vos Otros Y Mientras Estamos Esperando Eso Verso Cinco Somos Protegidos Por El Poder De Dios Mediante La Fe Para La Salvación Verso Cinco Para La Salvación Que Está Preparada Para Ser Revelada Cuando Bueno Entonces Establezcamos Un punto Importante Hoy Somos Salvos En Esperanza Diga Yo Soy Salvo En Esperanza No Estoy Diciendo Que No Seamos Salvos Que No Hay Seguridad Lo Que Estamos Diciendo Es Que El Proceso De La Salvación Ya Llegó Ya Nacimos De Nuevo Que Lo Primero A Pregúntale Que Ya Naciste De Nuevo Es Lo Primero El Proceso Inicia Con Pero El Nuevo Nacimiento Nos Va Llevar Al Nuevo Hombre Y El Nuevo Hombre Nos Va Llevar A La Salvación A La Culminación De De Salvación Que Va A Ser Revelada Según Pedro Dice Que Pedro Está Claramente Diciendo Que Somos Protegidos Por El Poder De Dios Mediante La Fe Para La Salvación Que Está Preparada Para Ser Revelada En El Último Tiempo Entonces La Salvación Ha sido Un Tema De Discusión Para Muchos Porque Le Preguntan Y Usted Es Salvo Si Y Usted No Yo Estoy Tratando De Salvarme Los Dos Tenemos Razón Nosotros Somos Salvos Pero Estamos En Un Proceso En Esperanza De Salvación Porque La Salvación Va Terminar En Nosotros Cuando Las Restricciones De Nuestro Cuerpo Desaparezcan Cuando Esto Sea Vestido De Incorrupción Cuando Esto Sea Vestido De Inmortalidad Cuando Esto Sea Vestido De Luz Cuando Cuando Se Cuando Se Le Desaparezcan A usted Las Restricciones Del Espacio Cuando Usted Diga Vengo Mañana A donde Vas A Australia A las Tres Hora Ya Regresé De Donde Como Te Fuiste Como Lo Hiciste Porque A ver Hoy Hermanos Si hoy Queremos Ir Por ejemplo A San Salvador Tenemos Que Agarrar El Tecolote A La Una De La Mañana Llegar En La Madrugada Todos Desvelados Pero Cuando Se Quitan Esas Restricciones Por Eso Pablo Decía Quien Me Va A Librar A Mi De Este Cuerpo De Esta Muerte No se De Ofender Pero Ese Cuerpo Que Usted Baña Todos Los Días Que Usted Le Echa Makeup Que Le Echa Color Que Le Echa Sus Cremas Rejuvenecedoras Es Un Cadáver No se Ofenda Pero Ahí Dentro De Ese Cuerpo Está El Hijo De Dios Que Está Esperando La Salvación Por 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 Es Que Hay Que Entender Que Nosotros Somos Salvos En Esperanza Esperanza De Que Dice Esa Salvación Versículo Cinco De Primera De Pedro Dice Y Mientras Estamos En Esperanza Somos Protegidos Por El Poder De Dios Por Eso Por Eso Hermano Amado Hoy En Día Cuando Oramos Y Decimos Señor Sáname La Biblia Dice Por Sus Llagas Fuiste Es Que Curados Él No Está Hablando De Las De Las Enfermedades Estas Él Está Hablando Del Hecho Total Ya Lo Hizo Dios Porque A Los Que Antes Conoció A Estos Llamó A Estos Justificó A Estos Glorificó Por Sus Llagas Fuiste Sanados Dios Ya Te Está Viendo Glorificado Sentado Con Cristo En Lugares Celestiales Pero Pero Como Es Un Proceso Que Estamos Llevando Que Comienza Con El Nuevo Nacimiento Entonces Mientras Vamos En El Proceso Para Alcanzar La Salvación Que Ha Sido Prometida Hermano Tenemos Ataques Tenemos Luchas Tenemos Conflictos Pero Dice Pedro Que Somos Protegidos Por El Poder De Dios Es Es Por Eso Cuando Usted Dice Padre Jesús Dijo Vosotros Oraréis Así Padre Nuestro Que Estás En Nuestro Miren 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 Bendición Usted Tiene Un Padre Poderoso Que Lo Protege En El Proceso De La Salvación Entonces Hay Que Entender Que Realmente Nosotros Somos Salvos En Esperanza Cuando Cuando Pablo Habla De La Salvación En El Capítulo 8 De Romanos Está Hablando De La Redención De Nuestro Cuerpo Fíjese Que Hay Mucha Gente Que Cuando Lee Salvación Salvos Eso Es Lo Que Quiero Enmarcar Hoy Y Le Puse A Este A Este A Este A Este Estudio Le Puse Un Texto Sin Contexto Es Un Buen Pretexto Porque A veces La Gente Dice Mire Ahí Dice Mire Y Le Voy a Dar Versos Que Usan Para Decir No La Salvación Se Pierde La Salvación No Se Pierde Es Que Cada Vez Que Leen Salvación Ellos Asocian Que Está Hablando De La Salvación Eterna Pero Pablo No Está Hablando De La Salvación Eterna En Romanos 8 Sino De La Redención De Nuestro Cuerpo Por Eso Dice Que Somos Salvos En Esperanza Vamos A Hechos Capítulo 15 Cuando Dicen Amén En Hechos Capítulo 15 Estamos El Concilio Tal vez La Reunión De Los Primeros Apóstoles Porque Algunos Dice Ahí Que Que Beso Uno Algunos Descendieron De Judea Y Enseñaban A Los Hermanos Si No Circuncidáis Conforme Al Rito De Moisés Que Le Decían No Pueden Ser Salvos Miren Ese es El Miedo Que Le Meten A Uno Si Usted No No Guarda Usted No Puede Ser Salvo Y Entonces Dice Que Después De Las Deliberaciones Que Tuvieron Ahí Pero Entonces Dice Que En El Versículo 11 Llegan A La Conclusión Creemos Verso 11 Más Bien Que Somos Salvos Por La Gracia Del Señor Jesús De La Misma Manera Que Ellos También Lo Son Ahora Al Leer El Contexto Porque Lo Que Yo Quiero Lo Que Yo Quiero Dejarle A Ustedes Que Cuando Lea Términos De Salvación Lea Todo El Pasaje De Que Está Hablando A Que Salvación Se Refiere Porque Leemos Salvación Y Decimos Ahí Dice La Salvación Se Pierde Pero Cual Salvación Ahí Dice Que No Se Pierde Cual El Libro De Los Hechos Creemos Más Bien Que Somos Salvos Por La Gracia De Dios Está Hablando Porque La Gente Del Principio Quería A Los Cristianos Que Creían En Cristo Querían Circuncidarlos Y Querían Hermano Que Circuncidarse Y Le Meten Miedo Sin Embargo La Biblia Dice Creemos Los Apóstoles Del Principio Dijeron Creemos Más Bien Que Somos Salvos Por La Gracia Del Señor Por Apocalipsis Dice A Dios Le Pertenece La Salvación Dígale Que Estás Un Nada Que Tú Hagas Te Va Salvar Porque La Salvación Es De Dios ¿Me Escuchó? La Salvación No Depende De Lo Que Usted Haga La Salvación No Depende De Cómo Usted Se Porte La Salvación No Depende De Cuántas Vezes Vaya La Iglesia La Salvación Depende De Que Dios Le Haya Dado Fe Y Le Haya Hecho Poner En El Camino De La Cruz Del Calvario Y Le A Plique La Sangre De Cristo Para Que Usted Reciba Perdón Hacia Sois Salvos Y Esto No Es Tuyo Es Un Don De Dios Mediante La Fe Entonces Aquí Está Hablando De Que La Salvación No Tiene Nada Que Ver Con Circuncidarse O Con Guardar La Ley De Moisés Haga Haga Si Porque Porque Ay No Hermano Es Que Me Están Diciendo Que Tengo Que Guardar El Sábado Que Tengo Que Circuncidarme Que Tengo Eso Los Judais Antes Quisieron Hacerlo En El Principio Pero Dice Ahí Claramente Creemos Que Somos Salvos Por La Gracia Del Señor Jesús Dígale Señor Gracias Por Esa Salvación Que Has Dado Ahora Fíjese Usted Que En Hechos Capítulo Dos Verso Cuarenta Vaya Conmigo Hechos Dos De Pronto Pedro Está Predicando Y Cuando Está Predicando Pedro En El Capítulo Dos El Hace Una Declaración Versículo Cuarenta Que Leíste En Verso Cuarenta Y Con Muchas Otras Palabras Testificaba Solemnemente Y Y Les Exhortaba Diciendo Que Fíjese Que Nuestras Versiones Traducen Ser Salvos Ser Salvos Pero Esa Palabra Ser Salvos También Se Puede Traducir Escapen Ahí No Está Hablando De Salvación Eterna Ahí No Está Hablando De De Salgan De Del Mundo Ahí Dice Que Está Hablando De De Ser Salvos O De Escapar De Lo Corrupto De Lo Moralmente Torcido De La Gente De La Época ¿Me Escuchó? Es Como Sálvate De La De La Gente Que Te Rodea Sálvate De Los Que Moralmente Están Corrompidos Sálvate De De Los Que Están De La Gente Que Está Bajo Corrupción Y Pedro Dice Ser Salvo De Esta Perversa Generación ¿De Que Tenemos Que Ser Salvos Nosotros De La Manera De Pensar De La Generación De La Manera De Ver Las Cosas De La Generación Que Estamos Viviendo De La Forma Como Ellos Agar Miren Por Ejemplo Por Ejemplo Hermano Amado Yo a veces Me quedo Un poquito Sorprendido En el Concepto De La Mentalidad Que Tienen Hoy En Día Los Jóvenes Porque Hoy Está De Moda Usted Sabe Lo Que Está De Moda Ahora Esa Esas Cosas Así Que Que El Hombre Ya No Es Hombre Y La Mujer No Es Mujer ¿Verdad? Y Entonces Si Él Es Feliz Así Está Bien Dicen Los Jóvenes Mire La Forma De Pensar Si Ella Es Feliz Así Está Bien Eso Es Una Aberración Contra La Palabra Eso Es Moralmente Torcido Entonces Pedro Dice Cuando Habla Aquí Dice Con Muchas Palabras Les Decía Les Testificaba Escapen De Lo Corrupto De Lo Moralmente Torcido De Esta Generación Entonces La Salvación También Implica Ser Libre De Ese Pensamiento Que Está Fuera Ser Libre De Esos Conceptos Morales Ser Libre Hermano De Esa Manera De Pensar Por Eso Por Eso Cuando Hablamos De Salvación Fíjese Hermano Que Nosotros Tenemos Que Entender Por Es El Poder De Dios Nos Protege Porque Hermano Somos Nacemos En El Reino De Dios Somos Somos Niños En El Reino De Dios Bebes Nacemos Déjeme Saltarme A Un A Un Punto Que Tengo Más Adelante Porque Necesito Necesito Ponerlo En 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 Perspectiva De Esto Cuando Nacemos De Nuevo Vaya Conmigo Primera De Pedro Primera De Pedro En El Capítulo Dos Cuando Tenga Dice Amén Mire Le voy a Leer Este Verso Dice Versículo Dos Deseado Como Niños Recién Nacidos La Leche Pura De La Palabra Para Que Por Ella Crescáis Como Dice La Biblia Para Salvación Crecer Para Salvación Ahora Le voy a Leer Otra Versión Porque Porque Bueno Yo Pregunto Entonces Que Nos Salva La Gracia De Cristo La Sangre De Cristo O O El Crecer Comiendo Bien Aquí No Está Hablando De La Salvación Eterna Aquí Está Hablando Se Lo Voy a Leer En Otra Versión Desear Como Niños Recién Nacidos La Leche Racional Y Que Es Sin Engaño Para Que Por Ella Crezcáis En Salud Je Oiga Esto Porque Tiene Que Protegernos El Poder De Dios Hermano Porque Porque Yo Puedo Haber Nacido Pero Y Si Me Dan Leche Mala Como Va Ser Mi Crecimiento A Ver No No Se Ofenda Nadie Por Favor Porque Nuestros Chavos Allá Nuestros Países A Veces Son Tan Raquíticos Mire Yo Yo Conté Testimonio Y Perdone Perdónen Hermanos De Salvador Pero Pero La Otra V Estaba Jugando Salvador Contra Estados Unidos Ibamos Ganando Dos Cero Los Salvadoreños Primer Tiempo No Si Se Acuerda Dos Cero Yo Dije A La Calidad Le Están Ganando Los Pequeñitos A Los Grandes Pero Al Medio Tiempo Se Cansaron Los Salvadoreños Y El Segundo Medio Tiempo Pa 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 Ganaron Los Gringos Ganamos Los Gringos Porque Ganamos Los Gringos Porque No Se Cansaban Hermano Porque La Condición Física De Los Americanos Es Que Con Pupuzas No Se Tiene Buena Condición Es Es El Concepto Que Está Diciendo Pedro Ahí Dice Desear Como Niños Recién Nacidos La Leche Pura De La Palabra Deseen Con Ansias La Leche Pura De La Palabra Como Niños Recién Nacidos Así Por Medio De Ella Crecer En En Su Salvación En Otra Palabra Crecerán En Salud Si Me Está Captando Cuando Usted Come Leche Pura De La Palabra Hermano Usted Empieza A Crecer Pero Su Crecimiento Es Saludable Cuántas A veces Hermano En Muchos Lugares Por No Desear La Leche Pura El Crecimiento No Es Saludable ¿Cuál Es la Mejor Leche Que Usted Puede Tomar Recién Nacido La De La Mamá Es La Mejor Leche Por Eso Por Eso Cuando Uno Cuando Uno Hermano Es Llamado Al Señor Mire Cuando Uno Viene Al Señor Por Eso Es La Razón De Esto De Las Congregaciones Donde Se Enseñe La Palabra Para Que El Crecimiento Sea Saludable Y por Eso Usted No Se Puede Dar El Lujo De Decir Ah El Hermano Otro Lo Dijo Y Así Es No No Vaya Y Revise Vaya Y Revise El Hermano Fulano Lo Dijo Y Así Es No Vaya Y Revise Si Así Es Yo Les He Enseñado Hermano Yo Mismo Predico Aquí Y Yo Mismo Les Digo Revisen Si Lo Estoy Diciendo Así Es Porque Ustedes Deben Desear Como Niños Recién Nacidos No Leche Con Agua Porque La leche Con Agua Como Se Va A Desarrollar Todos Van Ganar Los Gringos Pero Si Tomamos Leche Pura De La Palabra Entonces Nuestro Desarrollo Nuestro Crecimiento Es Saludable Entonces Crecemos En Salud Entonces ¿A qué Se Refiere Pedro Cuando Dice Desear Como Niños Recién Nacidos La Leche Pura De La Palabra Para Que Crescáis Para Salvación Cuando Estamos Desnutridos Cualquier Enfermedad Nos Bota Cuando Estamos Desnutridos En La Palabra Cualquier Viento Docrinal Nos Mueve Cuando No Tenemos Los Conceptos Claros En La Palabra Cualquier Novedad Nos Mueve Pero Cuando Tomamos Leche Pura No Descremada Leche Pura Y Tenemos Los Conceptos Bien Afianzados Hermano Amado Crecemos En Salvación Alguien Alguien Te Dice No Pero Mira Que Y Tú Dices No Ve Lo Que Dice La Estrutura Porque Un Texto Sin Su Contexto Es Un Buen Pretexto Si Me Están Entender Entonces Somos Protegidos Aquí Habla De Crecer En Salud Ahí No Está Hablando Porque Cualquiera Diría Mire Usted Para Ser Salvo Debe Desear La Leche Pura De La Palabra El Ladrón En La Cruz Fue Salvo Y Nunca Nunca Deció La Palabra Porque Ahí No Está Hablando De Salvación Del Alma Ahí Está Hablando De Salud De Crecimiento De Ser Sanos De Que Usted Sea De Que Usted Sea Un Cristiano Un Nacido De Nuevo Que Se Está Desarrollando En Salud En Sanidad Que Este Robusto Que Este Cachetón Pero En El Buen Sentido Por Supuesto La Sanidad Está Hablando De Salvación De De Otro Punto Romanos Capítulo Cinco De Que Le Estoy Hablando De 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 Salir De Restricciones A Un Lugar Amplio Es Salvación Amén Romanos Capítulo Cinco Dice Cuando Lo Tenga Dice Amén El Versículo Ocho Pero Dios Demuestra Su Amor Para Con Nosotros En Que Siendo Un Pecadores Que Dice Cristo Murió Por Nosotros Cuando Murió Cristo Por Ti Cuando Ibas A La Iglesia Cuando Eras Obediente Cuando Te Amó El Señor Cuando Eras Pecador Escúcheme Esto Por Favor Escúcheme Esto Porque Hay Gente Que El Enemigo Lo Darda O La Gente Le Da Mala Información Y Le Dice No Y Hay Gente Que Piensa Dios Ya No Me Ama Porque Cometiste Un Error Porque Fallaste En Alguna Situación Porque Saliste Corriendo En Algún Momento De La Vida Ya Dios Se Olvidó De Mi No Me Ama Es Imposible Que Dios No Te Ame Porque Si Te Amo Cuando Eras Enemigo Ahora Que Estás En Sus Caminos Ahora Que Ya Estás Nacido De Nuevo Ahora Que Estás Creciendo Hermano Que Padre De Nosotros Cuando Nuestros Hijos Salen A Jugar Y Se Meten Entre Lodo Hermano Hermano Viene Uno Y Los Tira Porque Están Sucios ¿Quién Hace Eso? ¿Qué Hace Usted? Usted Lo Que Hace Es Que Los Mete Al Agua Los Lava Los Limpia Y ¿Qué Es Lo Que Usted Tira El Agua Sucia Pero No Tire Al Niño Con El Agua Sucia Dios Jamás Va Tirarte Lo Que Si Va Hacer Es Bañarte Limpiarte Pero No Te Va Tirar Ahora Viene Lo Que Dice La Biblia En Romanos Cinco Ocho Porque Pero Dios Demuestra Su Amor Para Con Nosotros En Que Siendo Pecadores Cristo Murió Por Nosotros Entonces Diga Conmigo Entonces A ver Con Ánimo Entonces Mucho Más Habiendo Sido Ahora Justificados Por Su Sangre Seremos Salvos Pero De Que Que Es Ira La Ira Es Cólera Es Furia Es Castigo Hermano Seremos Salvos De La Ira De Dios Por Medio De El Yo Cuando Leo Esto Yo Puedo Confesar Jamás Conocer La Cólera La Furia O El Castigo De Dios ¿Cuántos Se reen A Confesar Eso Diga Jamás Conocer La Furia La Ira O El Castigo De Dios Ay Hermanos Eso Quiere Decir Que Dios Nunca Nos Va A Hacer Nada No Espérense Estoy Hablando De La Ira De La Furia Del Castigo No Estoy Hablando De La Disciplina La Disciplina Es Diferente Por eso Otro Verso Que Dice La Biblia Y Tengo Que Unirlo Tengo Que Unirlo A Esto Mire Entonces Dice Mucho Más Habiendo Sido Justificados Por Su Sangre Seremos Salvos De La Ira Primera De Tesalonicenses Capítulo Cinco Verso Nueve Dice Porque No Nos Ha Destinado Dios Para Ira Sino Para Obtener Salvación Por Medio De Nuestro Señor Jesucristo Ya Naciste De Nuevo No Habrá Ira Sobre Ti Y Nadie Se Emociona Nadie Dice Gracias Señor No Habrá Castigo Es Lo Que La Biblia Dice Ay Hermano Pero Si La Biblia Dice Que El Justo Con Dificultas Se Salva Analicemos Ese Verso Vaya Conmigo A Primera De Pedro Déjeme Buscar Ese Ese Verso Cuando Habla El Escritor Dice Primera De Pedro Capítulo Cuatro Porque Quien Dice Dice Ay Si El Justo Con Dificultas Se Salva Pero Se Salva De Que Ahí Dice Primera De Pedro Cuatro Ya Lo Tiene De Que Viene Hablando Pedro Antes De Entrar Al Verso Dieciocho No Viene Hablando Ni Del Cielo Ni Viene Hablando Del Infierno Viene Hablando Lo Voy A Leer Verso Quince Que De Ninguna Manera Ninguno Sufra Ninguno De Vosotros Como Homicida Como Ladrón Como Malechor O Entremetido De Que Esta Hablando De Que No Suframos Por Estar Haciendo Cosas Negativas Pero Pero Si Algunos Sufre Como Cristiano Que No Se Avergüence Sino Como Tal Glorifique A Dios Porque Es Tiempo De Que El Juicio Porque Juicio Por Andar Haciendo Por Andar Entremetido En Lo Que No Te Importa Por Andar De Ladrón Por Andar De 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 Malechor De Eso Viene Hablando Hay No Hablando Del Cielo Ni Ni El Infierno Está Hablando Mira Dejen De Estar Haciendo Cosas Malas Porque Les Va A Venir Juicio Porque Si El Justo Si Al Que No Se Meten Cosas Malas Dios Lo Corrige Al Que Hacemos Cosas Malas Nos Da Más Duro Pero Ahí No Está Hablando De Que El Justo Con Dificulta Va Llegar Al Cielo Pero Usted Va En Contra Gente Que Dice No Hay Que Hay Que Hay Que Ocuparse Otro Verso Que Voy A Leer Hay Que Preocuparse Por Su Salvación Porque La Puede Perder Porque Si El Justo Con Dificultad Se Salva Usted No Puede Perder Lo Que Usted No 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 Puede Darse Porque Apocalipsis Dice La Salvación Pertenece A Dios Es 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 Hermano Yo soy Un Fiel Creyente Que Dios Dijo Yo te Voy a Salvar Es Mi Responsabilidad Salvarte Te voy a Proteger Con mi Poder Te voy a Dar La leche Pura Para que Crezca Saludablemente Te voy a Disciplinar Es Es Dios 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 Prometió Salvarme Yo no estoy Procurando Salvarme Porque si yo Procuro Salvarme Entonces ya No es por Gracia Sino por Lo que yo Haga Cuantos pueden Reposar Diciendo Y vaya A leerlo A su Biblia Porque a veces El diablo Dice No mira Si tú No te Guardas Si tú No oras Si tú No te Circuncidas Si tú No vas A la iglesia Si tú No digas Si no Me haces Una buena Ofrenda No te Vas a Poder Salvar Y la Gente Está Como nos Enseñaban El otro Día Por Ignorantes Sufriendo Calenturas Ajenas Bueno Que dice La Biblia El Justo Dice Verso 17 Porque es Tiempo Que el Juicio Comience Por la Casa De Dios Cual Juicio Está Hablando De los Malhechores Los Noto Como Que Me Mejor Vamos A dormir Hermano Los Noto Como Que No 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 Me Están Dando Entender Esta No Mi Responsabilidad Es Enseñarle Ahí No Está Hablando De Salvación Eterna Si Si Que Se Porta Bien Cuando Dios Lo Escudriña Dice No Te Falta Esto Pau Sigue Adelante Que Será El Que Se Porta Mal Si El Que Se Porta Bien Con Dificultad A prueba Que Será Que Se Porta Mal Pero Ahí No Está Hablando De Ir Al Infierno Y De Ir Al Cielo Ahí Está Hablando De No Sufrir Por Malhechor Ahí Está Hablando De No Sufrir Por Estar Entremetido Mire Un Consejo Sabio En Lío De Hermanos Y Casados No Hay Que Meter Las Manos Porque A veces Por Entrometido Que Es Usted O Que Es Usted Hermana Después Usted Para Sufriendo Usted Quiso Hacer Un Bien Y Después Le Dice A Uno Mire Hermano Yo Me Recuerdo Un Día Íbamos En Un Bus Y Atrás De De Mi Iba Una Pareja Y El Hombre Iba Medio Borracho Y La Mujer Le Pegaba A La Mujer Pero Como Sonaba Cuando Le Daba Flácer Todo El Bus Aquí Me Quedo Y Entonces Cuando Cuando Se Bajó El Piloto Apagó El Bus Y El Ayudante Agarró Un Garrote Hermano Que Todos Molestos Con El Que Le Estaba Pegando Y Se Bajó Hermano Y Le Hizo Caras Al Ayudante Del Del Piloto Y El Piloto Se Bajaron A Pegarle Y Cuando Le Estaban Pegando La Mujer Lo Empezó A Defender Y ¿Sabe Que Decía Él Es Mi Marido Él Tiene Derecho De Pegarme Si Quiere Entonces Le Dijimos A Vengan Se Dejen La Que La Apurre Si Eso Es Lo Que Quieren Porque Uno Por Meterse A Redentor Es Lo Que Está Diciendo Pedro Que Ninguno Sufra A Ver Leamos Otra Vez Si No Se Si Me Estoy Dando Entender O Estoy Enredando Los Más De Lo Que De So Quince Que De Ninguna Manera Sufra Alguno De Vosotros Como Homicida O Ladrón O Malhechor O Por Entremetido Si El Que Diezma Y Ofrenda Con Dificultad Dios Lo Aprove Prueba Que Que Será De Ladrón Eso Es Lo Que Está Diciendo Ahí Eso Es Lo Que Está Hablando Ahí No Hermano Pero La Biblia Dice Ocupaos De Vuestra Salvación Con Temor Y Temblor A ver Analicemos Ese Verso En Filipenses Capítulo Dos Como Los Noto Cansados Ya Con Esta Me Vamos Mejor Yo Contento Con Esto Y Cuando Dicen Amén Filipenses Dos Dicen Oiga Lo Que Dice Así Que Amados Míos Tal Como Siempre Habéis Obedecido No Solo En Mi Presencia Sino Ahora Mucho Más En Mi Aus En Que Dice Ocupaos Que Sabe Sabe Como Dicen Las Biblias Dice Ocupaos De Vuestra Salvación Con Temor Y Temblor Y Le Dicen A Uno Ya Ve Hay Que Hay Que Tener Temor Y Temblor Para Cuidar La Salvación No Está Hablando De Eso No Está Hablando De Cuidar La Salvación Está Hablando De Ocuparse En La Salvación Lo Voy A Explicar Por Tanto Dice Esta Versión Amados Míos De La Manera Que Han Obedecido Siempre No Solamente Cuando Estuve Cerca Sino También Ahora Que Estoy Lejos De Ustedes Prosigan Con La Obra De Su Salvación Con Mayor Intensidad Con Temor Y Temblor Que Está Diciendo Ocupate No Estés De Aragán En La Salvación Haz Algo Pablo Pablo Cuando Está Hablando De Esto Está Diciendo No Estés Desocupado Dentro De La Salvación Ocupate En Algo Sé Productivo Sé Obediente No Solo Aquí Está Hablando Porque Dice Porque Dios Es Quien Obra En Vosotros Tanto El Querer Como El Hacer Por Su Beneplácito Hacer Todas Las Cosas De Que Está Hablando De Ocuparse En Hacer No De Ocuparse En Guardar Está Claro Dice No Sabe Lo que Está Diciendo Pablo Ahí es No Sean Araganes En La Salvación A ver Pregúntele A Tu Estás Haciendo Algo Dentro De La Salvación Si Hermano Yo Superviso Quien Vienen Al Culto Que Más Vengo A Chequear Los Mensajes Del Hermano Otto Para Ver Si Teológicamente Está Correcto Amén Y Que Más Pues De Vez En Cuando También Levanto Las Manos Y Que Más Porque Hay Algunos Aquí Aquí En 12 145 No Hay Ninguno Pero Hay Algunos Que Ni Pichan Ni Cachan Ni Dejan Batear No Hacen Nada Solo Ya A Dormirse Al Culto Y A Decir Amén Aquí No Hay Ninguno Pablo Está Diciendo Ocúpense Bienaventurados Los Que Estamos Ocupados En La Salvación Hermano Bienaventurados Los Que Estamos Unos Haciendo Esto Haciendo Lo Otro Ocupados Con Temor Y Temblor Pero No Ocupados De Sino Ocupados En Bien Entonces Cuando hablamos De salvación Fíjese usted Que Por ejemplo Déjeme Dos Dos Ejemplos Más Primero De Timoteo Mire Cómo Cómo Ha Llegado La Porque Cómo Se llama El El Tema De Hoy Un Contexto Sin Contexto Es Un Buen Pretexto En Primero De Timoteo Capítulo Dos Primero De Timoteo Dos Cuando Lo Tenga Dice Amén Verso Quince Está Hablando De La Mujer Y Que Dice Ahí En El Verso Quince Pero Se Salvará Miren Salvación ¿Cómo Se Salva La Mujer Engendrando Hijos Y Que De La Que No Puede Tener Hijos Y Puede La Mujer Engendrar O Concebir Pero Se Salvará Engendrando Hijos Si Permanece En Fe En Amor Y Santidad Con Modestia Hermano Han Habido Líneas De Pensamiento Donde Usted Se Va Asombrar Han Creído Que La Mujer Se Salva Si Tiene Hijos Y Por Eso En Algunas En Algunos Algunas Líneas De Pensamiento Cristiano Dicen Que La Planificación Es Pecado Porque Ahí Dice Que La Mujer Se Salvará Engendrando Hijos Primero La Mujer No Puede Engendrar La Mujer Consigue Segundo Ahí No Está Hablando De Salvación Del Alma Ahí Está Hablando De La Salvación Del Engaño Dice Ahí Está Diciendo Oye Mujer Satanás Es Experto En Engaño Pero Te Vas A Salvar Del Engaño Si Te Circunscribes Al Rol Que Dios Te Ha Dado Engendra Hijos ¿Cómo Engendrar Hijos? ¿Sabe Sabe Quien Es La Que Le Engendró Fe A Timoteo? La Mamá ¿Sabe Quien Es La Responsable De Engendrar Fe A Los Hijos? La Mamá La Mamá ¿Por qué? Porque El niño Está Desde Pequeñito Con La Mamá Y Es La Mamá La Que Lo Alimenta La Mamá La Que Lo Baña La Mamá La Que Lo Habla Entonces La Madre Le Engendra Por eso No hay Que dejar A los Niños Con Babysitter Aló Hermanoto Por aquí Estados Unidos ¿Qué Le Va Engendrar Una Babysitter Al Niño Si Va A Tener Hijos Engendrale Fe Porque La Mujer Dice Se Salvará De Ser Engañada Cuando Se Dedique A Engendrar Hijos Y A Permanecer En Fe En Amor Y Santidad Con Modestia Un Verso Más Primera De Timoteo Cuatro En El Verso Dieciséis Ya Con Esto Nos Vamos Hermano Y Espero Dejarle A Usted Tal Vez Más Inquietudes De Las Que Tenía Para Que Estudie La Palabra Que Dice El Verso Dieciséis Ten Cuidado De Ti Mismo Y De La Enseñanza Persever En Estas Cosas Porque Haciendo Haciéndolo Asegurar La Salvación Tanto Para Ti Mismo Como Para Los Que Te Escuchan Entonces La Salvación No Está Asegurada Ahí Dice Miren Oh Decía Porque Haciendo Esto A ver Ponme Otra Vez Hijo El Texto Ahí En La Pantalla Porque Haciendo Esto Asegurar Asegurar Ya Hermano Otto Entonces No Estás Seguro La Salvación Para Ti Y Para Los Que Te Escuchan De Que Viene Hablando El Pasaje Si Usted Ve Todo El Pasaje El Contexto Viene Hablando De Las Doctrinas De Demonios Y Del Engaño De Los Espíritus Haciendo Doctrinas Entonces Ahí se asegurará La salvación De que De no caer En una doctrina Errónea De no caer En un engaño De espíritus Engañadores Que Hacen Doctrinas Erróneas Por eso Le digo La salvación Debo Debo Cerrar Ya Este Punto Que Tenía Más Cosas Que Decirle Pero Aquí Lo Dejo La Salvación Es Realmente Como La Idea Del 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 Vocablo Es Estar A sus Anchas O hacer Que algo Sea Suficiente En contraste Con el concepto De tener Limitaciones Y restricciones Entonces La salvación Debo Debo De 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 Enfocar Esto La salvación Es Un proceso Es un proceso Garantizado Por Dios Es un proceso Garantizado Por Dios Pero Que Conlleva Desde El Nuevo Nacimiento El Crecimiento Saludable Y La Transformación De Nuestro Cuerpo Cuando Seremos Completamente Salvos Cuando Esto Sea Vestido De Incorruptibilidad Si yo le pregunto Usted es Salvo Usted dice Si Pero Se está Salvando Si Soy Salvo Porque Yo creo Que el Que comenzó La obra En mí La va A perfeccionar Se está Salvando Si Porque Ahorita Apenas He nacido De nuevo Estoy Creciendo Saludable Pero Va A llegar El Día Cuando Llega A la Culminación De la Esperanza Y Entonces Mi Cuerpo Que es Lo Último Que Dios Va Por eso Hermanos Mire Déjenme Decirle Algo Por eso Hay Enfermedades Y Sufrimientos Que Dios No Quita Le voy A Decir Por Qué Porque Lo Último Que Dios Va A Hacer Con Nosotros Es Transformar El Cuerpo El Último Eso Lo Hace Así El Problema Es Hermano Educar O Hacer Crecer Saludable El Ser Espiritual Que Es Más Fácil Engendrar Un Hijo O Criar Un Hijo Criar Es Más Fácil Criar Hermano El Que Hijo Criar Enséñeme Que Como Es Para Mí Lo Más Difícil Ha Sido Crear Porque Engendrar Treinta Segundos Si Minuto Y Medio Si Estoy Y Se Engendra Si O No Pero Crear Que Se Enferma Que Van A La Escuela Que Quieren Esto Que Quieren Lo Otro Entonces Ese Es El Proceso Más Difícil Dios Ya Te Engendró Pero Lo Que Le Está Costando Es Crearte Porque Por eso A cada Rato Jalones De Oreca Hermano No Haga Eso Pa Porque No Pa Hermano No Te ha Corregido Dios Pero Cuando Ya Termine De Crearte Por eso Dice Desea La Leche Pura Hermano Yo Los Felicito Por estar Aquí Hoy Martes Porque Eso Quiere Decir Que Ustedes Desean La Leche Pura Pero Aunque No Lo Habían Hecho Con 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 Conciencia La Leche Pura Los Hace Crecer En Salud Mire Los Que Más Comen De La Palabra Son Los Más Sanos Espiritualmente Si Los Que Estamos Sanos Renqueamos Como Serán Los Que No Están Sanos Si Los Que Vienen Martes Viernes Y Domingo Tenemos Problemas Como Estarán Los Que Vienen Cada 15 Días Y Como Estarán Los Que Se Asoman Cada Vigilia De Fin De Año Esos Esos Pobres Están Esos Son Niños De La Calle Hermano Si Los Que Los Que Estamos Constantes Comiendo De La Palabra Comiendo De La Palabra Todavía Tenemos Problemas ¿Va Que Si Como Estarán Los Que No Comen Hermano Fíjese Que Por Eso Le Voy A Decir Algo La Gente La Gente Más Sana Es La Gente Que Más Come De La Palabra Pero Si A veces Voy A Ponerlo En Mi Caso Yo Que Como Y Que Como A A veces Me Caigo Hermano Al Caminar ¿Cómo Será Que No Come Ese No Se Ha Levantado Está Tirado Ese Tiene Garrapatas Pulgas Piojos Chinches Hermano Culebras Mazacuatas Que No Tendrá Y Por Eso Cuando Un Niño De Esos De La Calle Viene Hermano Que Problemas Vienen A Dar Hermano Porque Hay que Desinfectarlos Hermano Ahí Vienen Con Yo Yo Fui Director De Niños Huérfanos Hermano Todos Son Barrigoncitos Allá Usted Me Dirá Hermano Porque Comen Bien No Tienen Lombrices Por Eso Ustedes Que Vienen Martes Viernes Y Domingo Ustedes Ya No Están Barrigoncitos Hermano Miren Los Que Vienen Cada 15 Días Esos Traen Lombrices Hermano Esos Hay que Desparasitarlos Dígale Que Te Felicito Hermano Porque Aunque No Lo Sabías Estás Comiendo Y Comiendo Para Crecer Sano En Una En Una Salvación Saludable Porque La Biblia Dice Que No Hay Que Dejar De Congregarse Por Lo Mismo Porque La Salvación Es Un Proceso Porque Hay que Entender Hay que Comprender Mire Cuantos Hay Que Por No Crecer No Son Salvos Del Engaño Y Los Engañan Y Los Agarran Los Engañan Otro Día Estaba Yo En Un País Recientemente Que Fui A Centro América Y Entré En Un En Un En Un Allá Y Había Una Madre Con Una Nenita Así Como Que La Quería Subir Por Las Gras Eléctricas Y No 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 Entonces Me Acerqué Y Le Dije Vamos Hija Le Y Cuando Me Dio La Subí La Subí Y Arriba La La Mamá Me Dijo Gracias Aquí Está Y Le Dije Aquí Conmigo Te Se Se Lo Robo Entonces Cuando Hablamos De Salvación Todos Los Términos Que La Biblia Habla De Salvación Hay Que Leerlos Con Su Contexto Para Entender A qué Se Está Refiriendo Porque Diga Conmigo Porque Un Texto Sin Su Contexto Es Un Buen Pretexto Y Allí Podemos Estar Equivocados Por No Leer El Contexto Vamos A Orar Quiere Decirle Señor Yo Quiero La Leche Pura Para Crecer Saludablemente Para Desarrollarme Saludablemente Padre Bueno Esta Noche Te Damos Gracias Señor Porque Podemos Hablar De Tu Palabra Podemos Señor Con Tu Pueblo Entrar Señor En Estos Conceptos Tan Hermosos Están Especiales De Tu Palabra Esta Noche Señor Al Hablar De Ella Te Damos Gracias Por Esta Salvación Tan Hermosa Te Damos Gracias Porque Nos Has Alcanzado Porque Nos Has Salvado Señor Nos Está Salvando Y Nos Salvará Señor Te Damos Gracias Señor Por Entender Estos Conceptos Y Estos Principios Y Esta Noche Señor Te Bendecimos Quiere Usted Decirle Señor Gracias Sino Que Yo Hago Una Invitación Yo Sé Hace Una Noche Hablar Con La Iglesia Pero Quizás En Medio Nuestro Hay Alguien Que Sienta La Necesidad Que Dios Le Está Hablando Que Quisiera Venir A los Pies De Cristo Esta Esta Noche Y Entregar De Su Corazón A Jesús Si Hay Alguien En Medio Nuestro Que Por Primera Vez Lo Quiere Hacer A Me 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 Te Invito Que Vengas Al Frente Dios Bendiga Este Jovencito Habrá Alguien Más Que Quiera Venir A los Pies De Cristo Esta Noche Y Decirle Señor Yo Quiero Recibirte Yo Quiero Nacer De Nuevo Yo Quiero Iniciar Ese Camino Yo Quiero Señor Experimentar El Perdón De Mis Pecados Dios Te Bendiga Alguien Más Siente Que Dios Le Llama Este Es Un Momento Para Que Usted Tome La Decisión Más Importante De Su Vida Entregarle Su Corazón Al Señor Te Llama Dios Ven A los Pies De Jesús Ven Y Dile Señor Señor Yo Te Recibo Como Mi Salvador Que Viene Alguien Más Siente Que Dios Te Llama Estás Pensándolo Estás Meditándolo Es el Momento De Decirle Señor Yo Te Recibo Quien Más Quien Más Viene A los Pies De Jesús Si Dios Te Está Llamando Es Porque Quiere Salvarte Quiere Llevarte A esta Tremenda Bendición De La Salvación En Cristo Jesús Habrá Alguien Más Que Sienta Que Dios Le Llama La Invitación Está Abierta A ver Pueblo De Dios Oremos Por Estas Almas Que Están Aquí Padre Dios Gracias Señor Por Las Vidas Que Están Delante De Este Altar Señor Amado Tu Palabra Dice Que El Que Te Confiesa Delante De Los Hombres Tú Lo Confiesas Delante Del Padre Padre Oramos Para Que Es Milagro Del Nuevo Nacimiento Suceda Que Limpie Su Corazón Que Perdone Sus Pecados Oramos En el Nombre De Jesús Para Que Señor Amado Esta Noche Puedan Experimentar Esa Realidad Del Perdón De Sus Pecados Si Señor El Nuevo Nacimiento Sea Una Realidad En La Vida De Ellos En El Nombre De Jesús Que Tu Mano Se Extienda Señor Que Tu Mano Poder O Y Tu Gracia Señor Desarro En Este Milagro Y Nosotros Te Damos Gracias Señor Porque Nos Ha Salvado Porque Nos Está Salvando Señor Y Nos Salvarás Y Señor Amado Es Por Tu Gracia Es Por Tu Bondada Y Por Que Te Pertenece Señor La Salvación Gracias Dios Del Cielo Bendecimos A Cada Hermano Bendecimos Cada Familia Y Esta Noche Te Pedimos Señor Tu Mano Nos De Sabiduría Nos De Inteligencia Tu Gracia Para Poder Señor Crecer Cada Día Más En Este Camino Maravilloso Bendecimos A Tu Pueblo Cada Uno Por Nombre En El Nombre De Jesús En El Nombre De Cristo Bendiga Su Hermano Dígale Dios Te Una Buena Noche Que Vayas Con Paz Con Gozo Que Seas Bendecido A Un Más En El Nombre De Señor Amé La Usión Está Obrando En Mí La Usión Está Obrando En Mí La Usión Está Obrando En Mí Haciéndome Libre Haciéndome Libre Haciéndome Haciéndome Libre